Yo llegué en 1990 a estudiar biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y desde entonces me enamoré del Golfo de California que es un sitio espectacular lleno de biodiversidad y de una riqueza de ecosistemas marinos única en el mundo hace poco cumplimos 20 años monitoreando esa isla y ha habido muchos cambios importantes desde entonces yo recuerdo que hace 20 años los peces pericos podrían llegar a medir casi un metro las cabrillas que son depredadoras los pargos incluso los jureles podríamos ver animales casi de dos metros todo era tenía mucho mayor abundancia y era de mayor tamaño ahora lo que se ve más son especies coloridas sí pero de tamaños más pequeños entonces toda esa gran diversidad poco a poco ha ido disminuyendo y el tamaño también de estas especies es muy distinto bueno hace 20 años ya hicimos una primera publicación de cómo las pesquerías en la región fueron cambiando desde los 70 hasta los 90 los pescadores ya empezaban a reportar estos grandes cambios cuando yo empecé a bucear lo que dominaban las pesquerías ya eran las cabrillas pargos animales de mediano tamaño pero no tan grandes como en los 70 ya incluso ahora se pescan especies que son soplantívoras como los cardenales que también les dicen peces sandías y además se pescan de una manera que no pues ni siquiera está permitida no se utilizan o redes que ponen en la noche o incluso se utilizan arpones y que llegan a en la noche a pescar a muchos de estas especies incluyendo especies que se encuevan para dormir como los peces perico las trampas son un nivel de uso intensivo un nuevo arte de pesca que como utiliza una carnada viva pues puede atraer a muchísimos animales incluso si se llega a meter algún animal que después otros se lo quiera comer a ese animal pues también surte ese efecto de atracción los modelos pesqueros nunca van a poder predecir cuando se va a colapsar porque todo se está atrayendo y en el momento en que ya no haya se dará el colapso ese tipo de arte de pesca no puede ser evaluado con los métodos convencionales de evaluación pesquera y ya más en los últimos años esta sobrepesca también se ha mezclado con cambios muy importantes en las condiciones del mar estos cambios están ya vinculados a lo que se llama el cambio climático en los océanos del mar se está calentando mucho más la productividad de los océanos se está reduciendo drásticamente entonces no ha habido una capacidad de las autoridades ni de las cooperativas pesqueras para entender que la sobreexplotación puede ocurrir muy fácilmente en estas pesquerías entonces si sumamos la sobrepesca y estos cambios que ya vemos cada año y con mayor intensidad eso está impactando directamente a los adhesivos y hay muchas cosas que podemos hacer en lo individual y en lo colectivo en lo individual pues hay que informarse más hay que comer mejor hay que respetar todas las reglas hay que ser más educado ambientalmente hablando pero a mí me gustan mucho más las soluciones que colectivamente se pueden hacer y creo que hoy más que nunca como sociedad como ciudades en este caso la paz se tienen que exigir a las autoridades a los que gobiernan mucho más respeto con el medio ambiente tenemos que exigir que las leyes se cumplan tenemos que ayudar a que haya menos corrupción o nada de corrupción en los gobiernos y todos tenemos que ayudar a que nuestras áreas marinas protegidas sean eficientes y realmente protejan los recursos naturales que tenemos en méxico